Albergue de Laza, que está muy bien, ahí le hice yo la cena en Texas y luego fuimos a ver el partido de Holanda-Alemania. ¡Qué frío hace por la mañana! Ayer fuimos a la panadería, estaba cerrada, y nada, fuimos a casa de la panadera, la llamamos, vino, abrió la panadería y no abrió el pan. Ahí estamos. Te llevo a los suizos, que ya va un poco mal, no sabe hasta dónde va a poder llegar hoy. Sotelo Verde, primer pueblecito de hoy. Otro pueblecito pequeño aquí, entre montañas. Ahí está la flecha. Dura y pedregosa esta subida con todo el valle por ahí detrás. Salvado de Escollo, 909 metros, y allá para abajo. Creo que aquello que sea el fondo debe ser orense ya. Aquí en la alberguería he encontrado un cuarto espectacular, todas partes, conchas de otros peregrinos. Y bueno, yo he dejado a la mía, antes he pasado a Mique. Bueno, fantástico este. Un buen rato he pasado en el bar de alberguería, súper original. Se acordaban de José, como no podía ser de otra manera. Volvemos a la zona de charcos con piedras, a dos lados para pasar. Preciosa la vista de todo el valle. Nos está respetando el tiempo y no llueve. Todo es verde, verde, verde. Llegando a Vilar de Barrio, llevo a Elis delante, hablando con Eduardo, que está por atrás, muy por atrás. Llevo a Ubaldo y a Elis, hemos comido algo en Vilar de Barrio, íbamos hacia Xunqueira. Bueno, una parte bonita. Hoy era un poco así, cartera y abierto y tal. Y ahora ya llegamos a cabinito rodeado de lechos, por ahí, hojas secas. Pese a estar en junio. En el suelo. Encima de la vila. Último pudecito antes de Xunqueira. Parece que he hecho ahí un canelo y he hecho un kilómetro de más saliendo de Padroso. Me da miedo a la nariz. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hay que ver qué fin de etapa más bonito. Albergue de Xunqueira. Se ha ido todo el mundo. Aquí hemos dormido los cinco del grupo. Se nos ha unido Diego, gallego. Ya llega, ¿no? 4-0 España. ¡Ode! Bueno, las cocinas de aquí son espectaculares. Impresionante. Ahí cienamos todos juntos. Voy a abandonar el albergue de Xunqueira. Uy, parece que hace fresco. Uy, qué fresquidiri. Preciosa esta iglesia de Xunqueira. Amenaza en lluvia, pero igual tenemos suerte. Mañana ya creo que no nos libramos. De momento, etapa fea. Mucha yendo de Salgueiros. Camiones pasando muy cerca. Sin acción, ruido. Mucho camión. De momento, esta no me está gustando. Voy a entrar a un sitio para sentarme. Porque vaya etapa más fea. Muy bonito. Y detrás lleva a Liss. No nos gusta nada esta etapa. Muchos coches, mucho camión. No nos gusta, no nos gusta. Fea, fea, fea más no poder. Yo creo que más fea que la entrada a León. Que ya decir, ya la salida. El grupo se acerca a Las Burgas. Bueno, esto es orense. Agua caliente. Yo me he quedado a quemar. Miquel, quémate, quémate. ¡Ay, ay, que te has quemado! ¡Gualdo, qué! ¡Ay, ay, ay, que nos quemamos, que nos quemamos! Esto sale de la tierra. Aquí, pues nada, te puedes tumbar. Así, ahí mismo. Bueno, hemos comido pulpo muy malo y pulpo normal. Hemos hecho un poquito de turismo. Hacía frío y ahora hace un calor. Y mañana va a caer la mundial. La mundial. Bueno, aquí estamos todos esperando el trenecito. Albergue de orense. Tenemos unos vecinos que no han molestado hoy nada, nada. Han estado muy calladitos. Estos son los vecinos que tenemos. El albergue. Ha caído la mundial desde las 6, todo el mundo saliendo. Ya les hago las 8 y media. Y no llueve. De momento, todo que ande y no me moje, pues no es. Son Las Vegas, el sitio más escondido del mundo. Está ahí dentro. En los bajos. Adonando esta bellísima ciudad de orense que me ha dejado gratamente sorprendido. Puente Romano. Precioso. Crucé el Guadalquivir. Crucé el Guadiana. El Tajo. El Duero. Y por fin, el último gran río. El Miño. Preciosa. Esta parte también espectacular. Por allí pasa el tren. Río Miño. Hoy sí que me he perdido, pero bien. Se ha ido flechas amarillas, amarillas. De repente se han puesto rojas, rojas, rojas. Ahora me ha hecho un señor que me meta por aquí por esta calle estrecha que tire para... ¡Ay, madre mía! Hoy que era corta. La he liado, la he liado. Segunda vez que paso por este mismo sitio. Pero tres kilómetros más, claro. A ver si no la cago. Pone la cosita, lo del Camino Santiago, pero en rojo. Hay unas flechas y me han dicho que no, que es para allá. Sé que me había equivocado. Me ha pasado todo y me ha dicho que no, que es para allá, que es para allá. Que ahora no veo flechas. Está pasando el ave por encima. ¡Adiós, ave, adiós! Cacha, un chus. Que sé que no es, pero hay... Yo qué sé. Voy a seguir aquí. Sé que me estoy equivocando, pero mira, la flecha está ahí. Qué lío, qué lío. Qué requeizo. Esto no tiene que ver. Pero hay una flecha amarilla, ¿eh? Madre mía. He roto su lugar. Están de las cuestas más duras que he visto en todo el camino. Es una pared. Es una auténtica pared. Llevo un kilómetro y no se acaba nunca. No sé bien por qué, pero estoy en Castro de Beiro. Y aquí se acaba la cuesta más cuesta de todo el camino. Entre ellos de Amoeiro. No sé por qué. 13 kilómetros muy duros de asfalto, por fin recuperamos el caminito. El pueblecito bueno, así pequeñito que veo. Aquí estoy con César. He parado un ratito. Muy bien. Que... Hándome un poquito de vino, un poquito de coliflor y tan ricamente. Muy bien, muy bien. No sé la bodega. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pues todo tiene su lado bueno. Bueno, porque me he equivocado, pero he tirado por donde Miquel, he conocido a César. He estado ahí un cuadro de mucho rato, muy amable. Y nada, tan ricamente. A Diego se ha retirado, se ha ido. Miquel va por delante, ha estado comiendo un bocadillo en CEA. Ubaldo anda por el otro lado, pero no sabe a cuánto. He hablado con Eduardo, que iba por atrás. Y él va por delante, pero por el otro camino. Y yo por este. O sea que... En fin, cada uno por ahí. Descarriados, descarriados. Qué preciosidad de bosque me he encontrado aquí. Tan chulo, eh. Pensaba que iba a ser horrible la etapa ahí. Se está salvando, se está salvando. Se está salvando, se está salvando. Se está salvando, se está salvando. Pues el camino se hace angosto. Por ir pasando entre las ramas. No estoy en CEA. Parecía que no iba a llegar nunca. Preciosa esta zona, un poco enfangada. Se está saliendo de CEA hacia Monasterio. Kilómetros para Monasterio queda. Impresionante el Monasterio de Oseira. Antes de la entrada por detrás. Monasterio. . . . . .